Bueno, buenos días a todos. Como les estaba empezando a decir, la idea del día de hoy es entender el proceso de la venta, pero no solamente mecanizado. No es el proceso de la venta mecanizado de llenar ese papel y llenar aquel otro papel y mandar los documentos a un lugar o a otro, sino es también entender la parte humana de la transacción, la parte interpersonal de una transacción de real estate, que es muy importante. Porque cuando uno conoce un cliente por primera vez, o peor aún, si es alguien conocido, hay que vender credibilidad. Eso es lo primero que tenemos que vender. Y es mucho más difícil cuando es alguien conocido porque sabe que de pronto yo no, si yo estoy muy nuevo en el negocio, pues va a ser difícil que me crean lo que yo le estoy diciendo. Entonces, por eso hay que entrar primero por ese lado para que se haga más fácil la transacción. Entonces, y voy a compartir un poquito de matemáticas en un formato de Excel que ya Lina María se los va a compartir a todos por correo para que lo tengan. Ya lo hemos mandado anteriormente, pero bueno, para el que no lo tenga, lo pueda tener. ¿Ok? Bueno, entonces, todos me escuchan. Higma, ¿me haces el dedito? ¿Sí? Ok, listo, perfecto. Sí, nos escuchamos bien. Ok, está bien. Entonces, a ver, vamos aquí. Financiamiento. Ok, entonces, me llega un cliente, quiere comprar. Ah, la Giovanni, sí, no, es que estoy interesado en comprar una propiedad. Ok. Voy a saltarme el pedazo de qué está buscando, cuántos cuartos, cuántos baños, dónde lo quiere. Pues eso no lo voy a hablar. Voy a saltarme aquí a la parte más formal, si se quiere llamar alguna cosa. Entonces, lo primero es el tema del financiamiento. Ok, está comprando en efectivo o, yo quito esto de aquí para que los que están aquí me puedan ver todo el tema. Ok. Ok, si la persona está comprando en efectivo, no saltemos de felicidad porque la persona nos dice que está comprando en efectivo. Ah, está comprando en efectivo. Perfecto. Dígame, ¿dónde tiene los fondos? Están aquí en Estados Unidos, están en su país de origen. ¿Dónde están los fondos? Eso es muy importante. Y recuerden que cuando uno va a salir a mostrar propiedades, lo ideal es uno tener, ¿qué? La prueba del préstamo, la prueba de que tiene un préstamo. En este caso, si la persona no tiene un préstamo, sino que tiene ese efectivo, debe de darme él la prueba de fondos. Cuando yo digo prueba de fondos, no es necesariamente el extracto bancario, porque hay gente que se va a sentir un poquito como presión. Sí, no, como que no te voy a dar mi información personal, pero la persona sí puede imprimir la primera hoja, se tacha lo demás y en la parte de arriba muestra el balance que tiene la persona en la cuenta bancaria. O en el banco le dan un documento que se llama prueba de fondos, ¿sí? Donde solamente aparece la cantidad de fondos disponible en ese momento, ¿ok? Pero, o sea, como vivimos en Miami, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa, no sé, una o dos veces al mes, que me llama alguien o de Colombia o de Centroamérica, me llaman de Argentina, México muy poquito. Pero más que todo como Centroamérica, Colombia, Argentina y de Ecuador me han llamado un par de veces, ah, no, sí, yo quiero comprar y yo tengo el efectivo. Entonces, o sea, pero yo estoy aquí, yo estoy aquí en Miami porque estoy aquí haciendo un trabajo, entonces yo suelto lo que tengo para ir a mostrarle a una persona que no sé nada de esa persona ni nada. No lo hagan. No, 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 sí, pero, pero no, 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 no se dejen impresionar porque la persona dice tengo el efectivo y ya. Ese es mi punto, o sea, cálmense y hagan las preguntas para que hagan el descubrimiento de su cliente. No, no se vuelvan realtors reactivos, sino realtors proactivos para que ustedes tengan el control de esa transacción. No que el cliente sea el que les diga salten y ustedes saltan, brinquen y ustedes brincan. No, ah, sí, ok, perfecto. Que quiere comprar, o sea, yo entro a darle pues como ese manejo, ok. Pues entonces, lo ideal es que los fondos estén aquí en Estados Unidos. Todos los fondos están aquí en Estados Unidos, no. Pero por lo menos la parte inicial que es la del depósito, la del escrow, por lo menos, ¿cierto? ¿Por qué es importante eso? Ok. Puede alguien, se preguntarán, puede alguien hacer el cierre y hacer la transferencia de dinero desde la China a Miami, a Apple Tower y el mismo día del cierre. Sí, sí se puede hacer. No hay ningún, no hay ningún inconveniente con eso. Lo que sucede es que muchas veces los wire transfers internacionales se demoran o pueden ser detenidos por el gobierno, por fondos, por lo que sea. Entonces, no están el día de la transacción. Entonces, está el estrés adicional, está el que el cliente, el vendedor no quiere hacer la extensión del cierre, que congelaron los fondos por dos o tres días, y entonces, y entonces, y entonces. Entonces, es simplemente una manera de precaución de que los fondos estén aquí en una cuenta bancaria aquí. Porque una transferencia, un wire transfer local es inmediato, pues no, ahí no, ahí no pasa nada, porque ya el dinero está dentro del sistema bancario de los Estados Unidos. Ok. Entonces, no es que no se pueda, no es que el cliente no pueda hacer la transferencia desde el exterior el día del cierre, sí lo puede hacer, pero es simplemente para evitarse uno un dolor de cabeza, de cabeza y un estrés innecesario. Ok. ¿Estamos, estamos claros con eso? Listo. Bueno, entonces, ahora vamos, cuando tienen financiamiento, el préstamo, carta de aprobación, lo ideal es tener un DU, ya les voy a mostrar, a hablar de esto, pero quiero mostrárselos todos completito. Ok. La carta de aprobación, rápidamente, un DU, ¿qué es un DU? ¿Alguien, alguien sabe qué es un DU? ¿Alguien de aquí sabe qué es un DU? ¿Qué es un DU? El DU es la información del comprador. La información del underwriter. La información del underwriter. La información del comprador. Ahí está todo el comprador. Juniel. Para mí el DU es como donde ya hay una pre-administración del banco para hacer eso. ¿Por luego no tengo que entrar en el truco? No. No. Ok. DU, el nombre traduce desktop underwriting. Desktop underwriting. Y lo que eso es, y hay dos cosas que son idénticas, el DU y el LP. El DU es para Fannie Mae y el LP es para Freddie Mac. Pues no se enreden en eso, pues hay dos cosas, DU y el LP. Eso es cuando el loan officer coloca la información del borrower, del comprador, la mete al sistema, le corre el crédito, le pide los extractos bancarios, coloca pues como la mayor cantidad de información posible. Y el banco, en el software del banco, le corre uno la aprobación sistematizada y el banco te da una aprobación sistematizada. Entonces, no es una preaproba, o sea, sirve como decir una preaprobación, pero no lo confundan con la carta de preaprobación. Porque una cosa es la carta de preaprobación, que realmente no está diciendo nada, y otra cosa es el DU, porque el DU muestra el score de crédito de la persona, muestra cuántos assets tiene, o sea, cuánto dinero tiene ahorrado en el banco, muestra cuántas son sus deudas. Entonces, el listing agent o el dueño, si sabe leer un poco de eso, va a sentirse mucho más cómodo sabiendo a qué tipo de cliente le va a aceptar la oferta. El problema con el DU y con el LP es de que los bancos, Bank of America, Wells Fargo, Chase, ellos no generan DUs o LPs. El DU y el LP lo generan los lenders, todos los lenders, pero no los bancos comerciales. Entonces, para que tengan ese tema claro, en caso tal de que el cliente que ustedes tengan tiene el préstamo con un banco normal, saben que no les van a dar un DU o un LP, sino que les va a dar una carta de preaprobación. Y hay que jugársela con eso, o sea, no hay otra cosa que hacer, ¿ok? La mayoría de las veces no saben que están en la mente. El banco va a ser un presupuesto, y es como por muy intimista, tampoco. Es más enseguida. Por eso, ese es el problema. El banco va a ser jugado, y para lo que él lo... Exactamente, para allá iba. ¿Y cuál es su otra pregunta? ¿Qué quiere decir yo a ti? Ah, no me acuerdo. No sé, no me acuerdo. LP. Con Freddy Mac. El problema con los bancos, entonces, ahí para donde iba Rafael, el problema con las cartas de preaprobación de los bancos comerciales es de que muchas veces los clientes van, el banco tiene un soft pool. El banco no le corre el crédito ni le pide toda la documentación, sino que las personas que están ahí son vendedores del banco, pero son vendedores, no son los loan officers. Usted va a entrar a todos los bancos de los Estados Unidos, ahí en persona, y ninguna de esas personas es un loan officer. Ninguno. Todos son notarios públicos, porque tienen que ser notarios públicos, pero ninguno de ellos es loan officer. Todos son vendedores. Entonces, ellos ven que el cliente, como están mirando sus cuentas, tienen dos o tres pesos en la cuenta, le hacen un soft pool, como decir un credit karma, ¿ok? Y le dicen, ah, no, usted califica y califica al, es más, el dinero se lo regalamos. O sea, el interés es al 1%, no se preocupe. Entonces, sale el cliente de allá brincando en una pierna porque tiene un préstamo ya aprobado por Bank of America del 1% de interés. Y no tiene nada que ver con la realidad, ¿ok? Entonces, cuando ustedes estén con un cliente que tenga banco comercial, no es malo, pero hay que hacer un paso adicional. Y es decirle, usted ya entregó papeles. Ojo con eso, usted ya entregó papeles. Porque si no, no hay nada. No hay nada. Ahora, yo trabajaría con ese cliente, ¿sí o no? No, ya es decisión de cada uno dependiendo en qué otra información adicional le podamos sacar a ese cliente, ¿cierto? Yo lo trabajaría, pero lo apretaría muchísimo más para que sí mande los papeles, dame el teléfono del loan officer, con quién estás. Porque ni tiene el teléfono, tiene el teléfono del 11800. Ese cliente que te dé el número de 11800 sin número de extensión, tiene un papel que sirve para la basura. Eso es como una carta que llega a tu correo, que no se apruebe de una tarjeta de crédito. Eso es exactamente... Gracias, Rafael. Esa preaprobación del banco es lo mismo que la preaprobación que te llega todos los días, que te llegan cuatro o cinco de tarjetas de crédito a tu correo. Es lo mismo. Entonces, cuando estén con una preaprobación de un banco, tienen que averiguar más detalles de si es verdad que ya está aprobado de verdad. Y si no, hay que explicarle a las personas porque las personas mismas no lo saben. No es que sea mala gente, sino que no lo saben. ¿Ok? Bueno. Correcto. Se enojan, ¿no? Correcto. No, no. Se enojan. Entonces, ya es cuestión de uno usar como la, no sé, la paciencia o una estrategia para uno darse el suficiente tiempo de entablar relación con el cliente. O sea, yo al cliente, si me es un cliente nuevo que no conozco, que alguien me lo refirió o algo, pues yo no lo voy a coger del cuello en la primera llamada. O sea, tengo que ir poco a poco y me va a tomar una semana o dos semanas de mandarle una cosita, hablar con ella o con él, en fin, ta, 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 vernos, de pronto salir, a mostrarle una vez y en fin. Pero es importante que ustedes entiendan el proceso para que ustedes puedan determinar cómo trabajar el cliente. ¿Sí me entienden? No hay una forma específica de cómo manejar un cliente de ventas siempre de la misma forma. No. Cada situación es muy propia de ese cliente. Entonces, aquí estamos hablando de que el valor de la prueba, el tipo de préstamo, un FHA, un convencional, un VA y otros, otros siendo préstamos de Harmony Loans o préstamos de inversionista. En fin, hay muchos otros, muchos otros préstamos. ¿Qué hace la diferencia entre un FHA, Orlando, y un convencional? El down payment muy bajo. ¿Cuál es el down payment del FHA? Y el down payment del convencional. Andreina, ¿cuál es la diferencia entre un convencional y un FHA? ¿Ok? Rafael, ¿cuál es la diferencia entre un FHA y un convencional? El down payment. ¿Qué? ¿Qué es la diferencia? El FHA, 3.5% y el convencional, 1.5%. Ok. 2.5%. La tasa interesa me varía. Y el seguro del mortgage, el mortgage insuridense, acompaña en el FHA hasta la finalización del pago. Y en el convencional, cumplir el 20%, creo, en la modalidad, ya no se les va a morir. Ok. ¿Alguien de los, 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 ¿de los estás escuchando la respuesta de, ¿sí lo estás escuchando? No, no se escucha. No se escucha. Ah, ok, ok. Si alguien de ahí quiere participar, pueden participar. Pueden abrir el micrófono y decirme, Hickman, dime qué es la diferencia entre el FHA y el convencional. Lina María, ¿puedes abrir el micrófono a Hickman? Ellos se pueden unmute. Ah, Hickman, unmute, por favor. Ahora, el FHA es el 3.5 down payment. Ok, ¿qué más? Porque, por ejemplo, que el estado de donde estás comprando, que son unos estados que están aprobados por el FHA, porque puede ser single home family o un condominium aprobado por el FHA. Entonces, por eso el down payment es más bajo. Y la convencional es que el... Depende también cómo está la reserva, del 15% hasta el 20%, del 10% al 20% de offender. Ok, listo. Juniel. Bueno, para mí, la diferencia entre el FHA y el convencional, que es una, el FHA tiene solamente, cuando hay una... una proyecto de FHA para poder, y entonces, no se debe dar la conversión, si hay hasta 92 millones para volver a hacer poder la conversión para un próximo FHA. Por eso muchos FHA a veces, pues no están seguros de lo que vale la cantidad de FHA. O sea, ellos van, están pidiendo como más cabello en el mercado, más que lo que realmente vale, evaden un poco el FHA, y se van con la convencional, porque el convencional puede hacer cuánto aparece... No, pero para el comprador, o sea, para el comprador, ¿cuál es la diferencia entre el FHA y el convencional? Para el cliente que está pidiendo un préstamo. Para el cliente que está pidiendo un préstamo, el FHA es un préstamo que es asegurado por el... Es un préstamo que está asegurado. ¿Cómo está asegurado? ¿Cómo está asegurado? Con un seguro de móvil que paga la persona, pero por medio, o sea, de un programa estatal que paga el gobierno. Que lo paga, o sea, dentro de su móvil mensual, y lo tiene que pagar durante la vida total del préstamo, los 30 años, o los 20 por el probado. De lo contrario, como bien decía él, con un préstamo convencional solamente es hasta haber pagado el 20% del monto total del préstamo. Ok. Bueno, tomen nota y pongan atención, abran sus oídos y sus mentes porque hay medias verdades y medias mentiras en lo que dijeron. Ok. Primero que todo, el préstamo FHA, el mínimo es el 3.5, pero también puede ser cualquier monto de ahí para arriba. O sea, yo puedo colocar el 10%, 15%, 20% en términos de down payment. El convencional, el mínimo es el 3%. Si tú tienes un crédito de 710, si estás comprando un single family home o un town home o en fin, puedes hacer un préstamo con el 3% de down payment en el convencional. Ok. Y de ahí para arriba el monto que sea necesario. Lo que pasa es que la mayoría de las veces la gente no califica para el 3%, entonces el mínimo es el 5%, pero para que sepan eso. Pero de vista que no tomas tomas para el 3%. Por el crédito. Por el crédito. Sí. Ok. Número dos. Voy a aclarar dos puntos que hablaron Rafael y Juniel. El FHA es un préstamo que está asegurado por el gobierno donde el gobierno le garantiza al banco que si el préstamo se va a default, el gobierno le garantiza el 25% de ese préstamo. Ok. Por eso el banco permite que la capacidad de endeudamiento en un FHA sea mayor que la capacidad de endeudamiento en un convencional. En un FHA la capacidad de endeudamiento es de hasta el 56%. En un convencional es hasta el 43%. Hay tweaks. Ok. Hay tweaks porque yo he hecho convencionales al 49%. Pero eran estaban colocando el 35% de down payment tenían un crédito de 700 o más. En fin. Entonces hay pero normalmente es hasta el 46%. Entonces diferencia en FHA es capacidad de endeudamiento. Es importante manejar ese lingo. Es capacidad de endeudamiento. De que en el FHA el banco me va a prestar a mí hasta 56 dólares por cada 100 que yo me gane. En cambio en el convencional el banco me va a prestar a mí 43 dólares por cada 100 que yo me gane. O sea ese es como mi máximo límite de deuda. Mi máximo límite de deuda. Entonces obviamente es más fácil calificar para un FHA que para un convencional. Y lo número dos que con un convencional con un FHA el por leyes del gobierno se pueden hacer préstamos desde los 580 de crédito. Ok. Por leyes del gobierno y si se hacen con el FHA lo que pasa es que un préstamo de FHA con 580 de crédito queda uno en la calle. No tiene sentido financiero hacerlo. Lo ideal es que mínimo estén en 620. Mínimo. Ojalá 640 y ojalá más. Pero bueno por lo menos 620 porque de ahí para abajo no es que no se pueda hacer el préstamo sino que los intereses y es con un 10% de down payment y tienen que tener reservas y y y y y. Entonces bueno eso. Pero en el convencional en el convencional no van a hacer el el sistema no nos va a aceptar un préstamo con un con un crédito de menos de 660. Lo ideal es que estén 680 por lo menos. En 660 si tienen un buen down payment puede que lo tome el sistema. Si no 680 Entonces ahí está la otra disparidad que el FHA la capacidad de endeudamiento es del 56% y con un crédito de mínimo 620 en el convencional es 43% de endeudamiento solamente y un crédito un credit score de por lo menos 660 pero ojalá fuese de 680 para arriba. Entonces ahí esas son cuando esos dos punticos esos dos punticos si ustedes lo dominan cuando ustedes lo hablen con su cliente su cliente les va a entender hay más diferencias y ya las voy a hablar pero por lo menos dominen esos dos punticos para que pues para que sea más fácil de explicar. y el tema del mortgage insurance son los tres los tres punticos importantes en el FHA como decía Rafael el 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 mortgage insurance se queda en el préstamo durante la vida del préstamo hay una salvedad y es de que después de 11 años hay una forma de hacer una cosa para tratar de quitar el mortgage insurance pero la verdad es que en la mayoría de las veces se queda por la vida del préstamo donde en el convencional cuando la deuda baja al 78% el 20% si estoy comprando si yo estoy comprando con el 20% ya me elimino el mortgage insurance pero si yo tengo ya la casa y la quiero refinanciar o tengo muy buen interés y simplemente le dicen mejoras a la casa y quiero yo puedo llamar al banco para que el banco haga un avalúo y la la el préstamo debe de ser del 78% del valor de de la propiedad perdón o haber pagado o haberse subido la propiedad hasta un un 22% cuando estoy o refinanciando o cuando estoy perdón si estoy refinanciando vuelve y juega es el 80% pero si si no voy a hacer nada sino que simplemente voy a llamar al banco para que el banco me quite el mortgage insurance es al 78% ok y tienen que haber pasado dos años de tener la casa ok bueno entonces esos son las tres los tres puntos capacidad de endeudamiento ¿cuál es la otra? el 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 score y el mortgage insurance de cómo de cómo funciona el mortgage insurance esos tres puntos son fundamentales ya lo que hablaba Juniel de que el avalúo de un FHA si el avalúo no pasa eso ya es otra cosa que no no me afecta a mí como comprador excepto de que en cierta forma un poquito sí porque soy un poquito menos atractivo soy un poquito menos atractivo para el vendedor porque si el vendedor tiene la les voy a explicar esto pero no no se me pierdan de de dónde porque esa es una clase aparte pero pero ya que Juniel lo tocó cuando uno hace un FHA y el FHA el avalúo no llega en el valor y el negocio se daña ese avalúo queda grabado a esa propiedad por no por seis meses lo lo de los 90 días es cuando tú compras una propiedad y la quieres flipear el contrato que se firme en el FHA tiene que ser 90 días después de tu haber hecho el cierre de esa propiedad pero otra cosa es que ya se hace el avalúo el avalúo no llega no llegó por debajo se dañó el negocio y ese avalúo queda amarrado a esa propiedad por seis meses entonces afecta al vendedor entonces cuando el vendedor está vendiendo la casa muy cara y sabe que está cara no me va a aceptar un FHA difícilmente me va a afectar un FHA porque sabe que el avalúo no va a llegar y va a quedar amarrado ahí y ya no más podría venderlo a un convencional porque el avalúo convencional si es las veces que se dan pues no no pasa nada ok pero lo de los 90 días es cuando tú estás haciendo un están haciendo un flip si tú compras la propiedad no la puedes vender en menos de 90 días el contrato tiene que estar firmado al 91º día eso es una cosa y lo otro es el tema del avalúo el avalúo si se hace un FHA y no pasa bueno y aunque pase el avalúo llega se cierra el negocio de todas maneras ese avalúo queda con esa propiedad por seis meses yo quería pasar las dos opciones una yo quería vender la propiedad a un cliente mío y cuando fuimos a donde tenemos el aprecio de la propiedad pues la propiedad tenía con menos de 90 días una propiedad un aprecio entonces tuvimos que entrar en 91 días para volver a pasar la aprecio no pero no era por el aprecio era porque no podían no se podía entrar a contrato con menos de 90 días el aprecio no tenía nada que ver ahí del avalúo que queda amarrado a la propiedad si que quedó amarrado a la propiedad no que se cayó la venta y entonces pasó en esta primera fue que la refinanciaron y dijeron la señora la pasó de ella hacia una compañía que ella tenía tuvimos que entrar en 91 días para poderle o sea si porque es un flip es un flip correcto se tiene que usar el avalúo en un FHA cuando se abre un préstamo en un FHA se abre un case number y ese case number queda por seis meses entonces el avalúo y queda el récord de que hubo un contrato y queda todo en ese case number en el FHA's case number ok ¿entiendes? llegó ese avalúo y entonces usamos ese mismo tiene que tiene que usarse ese mismo ¿listo? entonces ya ya les queda claro a todos en el público el tema de la diferencia de un FHA y un convencional esas son las diferencias básicas hay otras cositas que ya entra uno pues como a mirar bancarrotas y foreclosures o judgment o cosas así pero pues en términos generales esas son las tres las tres diferencias ok y hablemos del valor de la preaprobación ya está el tema del FHA los préstamos y cuánto va a colocar de down payment hablemos de de la preaprobación ¿qué dice? ¿qué dice la preaprobación? Tati el documento de la preaprobación ¿ya has visto uno? no, todavía no es que tú estás muy nueva eh Claudia el cliente califica para un préstamo de determinada cantidad eh ¿quién está ahí? Lourdes ¿quieres participar? ¿qué dice el documento de la de la preaprobación? no sé quién más está ¿alguien quiere participar? Hickman ¿qué dice el documento de la de la preaprobación? dice que eh el el fulano fulano nombre que eh tiene en su poder en el el account la cantidad de el que uno pone por ejemplo menos de la más un poquito más de la casa 300 mil dólares ¿yo todo? el down payment ok o sea tiene la cantidad de dinero en este banco ok ¿qué dice el documento de la eh que está tomado por tal valor y hasta el interés ok la verdad es que eso es lo que dice correcto la verdad eso es lo que dice y eso está muy bien pero está incompleto muy incompleto entiéndame una cosa una cosa es una cosa es el valor estimado de la casa los 300 mil dólares pero otra cosa es cuánto es el valor mensual de pago realmente cuando uno aprueba a un uno aprueba un comprador para un préstamo uno está aprobando es el pago mensual y ese pago mensual da un monto de valor un valor de propiedad uno no aprueba el valor de propiedad para que un pago mensual x o y no uno aprueba es un pago mensual y ahorita voy a ahorita tengo un archivo de excel que se los voy a mostrar para que me entiendan esa analogía por eso cuando yo estoy con un cliente el cliente me llega a mí parte de mi descubrimiento es ok para cuánto estás aprobado que es lo que todo el mundo sabe pero al mismo tiempo le pregunto y cuál es el pago mensual que tú estás haciendo ok eso es eso es más importante que cuánto vale la casa es exacto correcto porque tú eres contador pero el cliente el cliente no entiende que está aprobado es para un pago mensual no para un valor de propiedad me hago entender con eso ok voy a parar aquí porque les voy a mostrar ese archivo voy a dejar de compartir este screen y cómo se hace esto Giovanni mientras solucionas ahí ya le mandé a todo el grupo de Fortex por correo electrónico la calculadora que vas a mostrar por favor si a Higma la está mostrando los que no la encuentran en su correo revisen spam que desafortunadamente a veces se va para spam pero ya se las mandé a todos ok no esto sí es muy duro para el cambio ¿qué estás haciendo? ya ya voy a hacer voy a compartir screen ok listo ¿están viendo la calculadora? sí ok perfecto entonces voy a reducir eso un poquito ¿alcanza a verlos de atrás? sí los números no están muy chiquitos toca ahí sí es que yo pensé que el único ciego era yo pero evidentemente no es así no no ok entonces llega el cliente donde mí y me dice no Giovanni yo estoy aprobado para 300 mil dólares ya tengo mira tengo el DU tengo la carta el extracto bancario estoy colocando el 10% de financiamiento tararara tararara o sea el cliente 700 de credit score y una casa de 300 mil dólares yo ¿cómo? listo arranquemos a buscar la casa de 300 mil dólares y yo la quiero en el Doral ok yo quiero un townhouse en el Doral de 3 cuartos 2 baños garaje normal vale 300 digamos que vale 300 ok para no entrar a entonces ah y tengo un interés del 2 del 2% no sé pues vamos a hacer aquí exagerados entonces el cliente me dice tengo 300 mil dólares el cliente me dice pero yo no puedo pagar o yo le pregunto ¿cuánto tú quieres pagar? mensual no yo la verdad la verdad más de 2 mil 100 no no me da máximo 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 son 2 mil 100 al mes y yo ok vamos a mirar un townhouse en el Doral de 300 mil ¿cuánto estás colocando de down payment? el 5% ok perfecto ¿cuánto son los taxes de un townhouse en el Doral? 5 mil al mes 5 mil 6 mil al mes 6 mil perdón al año 6 mil al año dividido 12 te da 500 dólares 500 dólares y la asociación son 300 dólares miren una propiedad en el Doral un townhouse en el Doral un townhouse en el Doral me sale en 2 mil 300 dólares la mensualidad que exacto entonces el cliente dice ah no no pero es que como así pero si yo estoy aprobado por 300 ¿por qué no puedo comprar por 300 en el Doral? porque es que una cosa es el valor del préstamo que es 1053 ok y el mortgage insurance pero otra cosa es estos otros costos adicionales que el cliente no tiene presente ah pero entonces yo que puedo hacer a no sé si compramos una propiedad que no esté en el Doral sino que esté para Miami o para Homestead o para Miami Gardens o en fin donde no tenga asociación y los taxes sean de 3 mil o 3 mil 500 entonces unos taxes de 250 pongamos de 250 y sin asociación entonces miren queda un pago de 1.755 entonces el cliente está aprobado para 300 mil dólares o el cliente está aprobado para un pago mensual de 1.755 o de 1.800 o de 2 mil ese es el ejercicio que es pero muchachos o sea es supremamente imperiosamente necesariamente obligatoriamente tengo que hacer cuando el cliente me dice que está aprobado por 300 o por 400 o por 500 o por el monto que sea es cuál es el monto mensual de lo que está aprobado el cliente realmente o cuánto quiere pagar el cliente porque el cliente puede que está aprobado para 2.500 o 3.000 dólares al mes pero él dice no yo realmente por más que yo esté aprobado para ese monto yo no quiero mi pago no puede ser más de tal valor ok entonces este archivo de excel que ya lo tienen ustedes en su en su correo usted yo este archivo como lo se dieron cuenta lo tengo en el en el desktop de mi computador yo lo utilizo todo el santo día y yo soy loan office yo tengo el acceso a la calculadora sofisticada de de Hamilton home loans y todo en el DU no pero lo preguntan se lo dicen al cliente o le preguntan al loan officer o sea y cuánto tú te sientes cómodo pagando o sea se hacen esa pregunta y créanme que ese número es bastante cercano a la realidad si ese número es bastante cercano a la realidad entonces ahí hay que decirle al cliente entonces yo le muestro yo hago mucho zoom con mis clientes pero mucho zoom con mis clientes y yo les muestro ese archivito para que ellos lo vean entonces ya ah no pero Giovanni entonces si la propiedad si la propiedad es de de como el pago me quedó en 1755 pero como yo puedo pagar 2100 tú crees entonces que yo puedo comprarme una casa en 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 homestead o en o en o por o en kendall o en miramar o en miami gardens pero más de más valor sí claro o sea no tiene que ser de 300 pues vámonos a mirar miremos una propiedad de 340 mil dólares 340 mil dólares con el 5% igual no es que ese es el tema él está aprobado para un monto de préstamo para un pago mensual él está aprobado para 2100 dólares de pago mensual que que el loan officer el loan uno como loan officer uno le pregunta al cliente dónde va dónde va a comprar dónde quiere comprar porque uno también le suma la asociación de una vez y en fin o sea uno como loan officer lo tiene que hacer entonces yo le digo está aprobado para 300 porque es una asociación pero el cliente se olvida de todo eso pero si hay un pago mensual entonces si son 2100 dólares si son 2100 dólares los taxes obviamente van a ser un poquito más de todas maneras pongámosle mucho más 350 y pongamos los mismos 250 de de homeowners insurance y de todas maneras miren quedan 2000 dólares la mensualidad o sea que este cliente viene donde mí enfocado en una propiedad en el Doral yo le hago esos números ok y le digo pero te puedo comprar una casa en otra parte por 340 la mente se abre exponencialmente cuánto es el pago mensual esto que yo les estoy enseñando aquí es matemática pero realmente es tácticas de venta porque yo utilizo esto para yo abrirle la mente a mi cliente para yo eliminar barreras para yo generar credibilidad y para yo hacer que el cliente esté más engaged o sea esté más involucrado en el proceso no es el archivo de Excel ahí y chusigrafiar y ya es para qué lo utilizo yo por eso está desde técnicas de venta qué tengo que hacer yo para ayudarle a un cliente a que cierre Giovanni y te vas a diferenciar del resto de Realtors ay María impresionante 100% 100% es un archivito de Excel muy sencillo y como le digo yo tengo el de Hamilton Home Loans y yo utilizo es este para ilustrarle a mis clientes ¿por qué? porque ¿quién no ha visto un Excel en su vida? todo el mundo ya te voy a dar la palabra Claudia ¿quién no ha visto un Excel en su vida? todo el mundo entonces ¿qué sucede? el cliente se siente como que ah mira eso se hace en Excel ah eso es sencillo pues voy a a quitarle el mito al tema de las finanzas y que es una máquina que me esconde el rate o me esconde los precios o me esconde no no mira ahí en Excel Mickey Mouse ahí tú 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 y el cliente se relaja con uno se involucra con uno abre la mente me quita le quito barreras y se me hace más fácil poderle vender una propiedad ¿ok? porque yo ya abro más ya tengo más espectro ya tengo más opciones de venta Claudia ¿esto no puede ser un producto de los investidores? todo todo ¿el problema de la cuenta que se venga a la plata a la hora? sí claro todo todo o sea si si ¿me preguntó Claudia? Claudia pregunta que si esta esta calculadora se puede utilizar para los inversionistas esa calculadora se utiliza para todo el que necesite un préstamo hipotecario llámese inversionista primer comprador segundo comprador second home lo que sea todo el que tenga un préstamo hipotecario necesita pues se utiliza esa calculadora ¿cómo? ¿ah? ok cuando una persona está nombrando donde quiera que sea se acuerdan los pasos de los 4.7500 digamos porque aunque la actualidad es que es más baja nosotros vamos a ir discutiendo el estado que el FHA sobrellega máximo a pasar el 5.7500 financiado y a la otra parte que tenga que aprobar los pasos a la vez en la parte ok eh Joni le está preguntando que si esto funciona para un préstamo FHA que ya esté por encima del límite del préstamo del FHA que es de 417 y ya de ahí para arriba se convierte en un convencional la respuesta es sí o sea yo si yo tengo un préstamo FHA o sea mi cliente está aprobado para un préstamo de 417.000 ok pero el la propiedad vale 500.000 digamos si se hace 500.000 no lo va a poder hacer un FHA lo lo va a tener que hacer convencional pero entonces los DTI no le dan la capacidad de endeudamiento no le da pero él tiene unos ahorros ok yo aquí puedo determinar yo aquí puedo determinar si la propiedad vale eh 500.000 si la propiedad vale 500.000 y el préstamo sería 475 yo tengo aquí yo tengo que mirar que cuánto down payment necesito para que el down para que el el préstamo sea inferior a los 417 entonces si yo coloco ahí 18.000 18% perdón 17% ahí está ajá y lo decía que solamente no puedo jugar la mensualidad en este caso en este caso que estamos hallando cuando la restaurante no tiene los fondos para donde no tienen más al ah correcto no 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 serviría si no tiene los fondos no serviría pero entonces yo la razón por la cual hice tres tengo tres columnas es para poderle mostrar los tres escenarios al mismo tiempo a mi cliente y yo y yo lo puedo yo lo guardo le hago save y lo puedo aquí lo voy a guardar en pdf eee ah donde está pdf pdf calculadora mortgage siempre en pdf que se va a ver el informe más presentable miren eso espere que se genere el pdf y van a ver entonces miren yo imprimo el pdf y se lo mando a mi cliente se lo mando a mi cliente con el logo mío como esa es la que yo uso genérica pero yo en la mía mía tengo el mi firma mi nombre mi correo electrónico mi teléfono todo lo tengo lo tengo aquí abajo y aquí dice ahí están los están los disclaimers estos son los son solo estimaciones por favor contacte a su loan officer para una precalificación y en inglés bueno lo mismo pero o sea ustedes le entregan eso a su cliente y su cliente se va sabiendo que el que está trabajando con alguien que sabe cuánto es 2 más 2 entonces es una es una herramienta de credibilidad increíble y es una herramienta y no tienen que mandárselo en pdf por cierto yo se los mando así en vivo y en directo en el archivo de excel para que ellos jueguen con los números también buena idea para que no me estén llamando cada 5 minutos a preguntarme y eso cuánto me costaría y eso cuánto me costaría y eso cuánto me costaría más bien me tomo dos minuticos le explico cómo funciona la calculadora y el cliente se se pues hace su su labor ¿ok? Claudia qué pena ya está de decir algo ahorita ¿ya? ¿ya? ¿ya dijiste? ¿ya te respondí? ¿ah sí? ¿ya te respondí? ah bueno listo perfecto bueno entonces aquí está volvemos aquí al tema de la calculadora ¿alguna pregunta de los que están online? no por ahora todo bien ¿todo bien? excelente jueguen con esa calculadora familiarícense con ella vuélvanse o sea duchos vuélvanse ágiles manejando esa calculadora porque les hacen la vida muy muy les aliviana mucho trabajo tengo una pregunta les aliviana mucho trabajo porque cuando ustedes son capaces de ilustrarle ahora cómo hago esto una pregunta a Hickman ok en la calculadora ella automáticamente pone la que es mortgage insurance y y no o sea la calculadora estos dos números de aquí que estoy aquí iluminando o sea taxes homeowner's insurance el el HOA y el flood insurance no son automáticos esto uno tiene que mirar los los tax records para saber cuánto pueden ser los taxes de la propiedad hay que en el listing está el el homeowner's association y uno calcula más o menos el tema el tema del seguro pero si la propiedad si el cliente miren que aquí tiene un mortgage insurance pero si yo aquí le coloco 20% el mortgage insurance desaparece si me entienden correcto exacto pero este mortgage insurance hago una salvedad aquí a todo el mundo es un mortgage insurance calculado en un FHA en un escenario de un FHA porque el mortgage insurance del convencional está basado en down payment y en crédito entonces o sea eso no hay no hay no hay cómo calcularlo del todo pero en el FHA es el .085% del valor del préstamo se elimina automáticamente se elimina el mortgage insurance no, no en lo que sea pero ese si tú estás haciendo un 20% de down payment está loco si te coges un mortgage insurance si lo haces con un FHA porque con el FHA no importa con el FHA no importa cuánto estás colocando de down payment siempre vas a tener mortgage insurance así coloques el 30% o el 40% o el 50% o el 70% de la propiedad siempre vas a tener un mortgage insurance en un FHA en cambio en el convencional no a la hora de comprar con el 20% elimino ese mortgage insurance ¿está claro esa parte? ok ¿alguna otra pregunta? no todo muy bien ya tienen la calculadora utilícenla jueguen con ella cojan varias propiedades manejen para que se vuelvan bien la puedan manejar bien fácilmente ok vamos a volver entonces vamos a volver estamos aquí ¿cierto? sí ahí me disculpan si no soy tan rápido como Lina María pero lo estás haciendo perfecto ok listo entonces ahí está ahí vamos ahorita ¿cierto? y hablar con su loan officer ok esto corramoslo para acá listo bueno hablar con el loan officer ok hablamos de 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 someter una de someter una oferta ok vuelve y juega me voy a saltar toda la historia de los tres meses que le estuve buscando a mi cliente y las doscientas propiedades que le mostré y todo eso porque ya me salto aquí a la parte de cuando voy a someter una oferta como la voy a someter que cuando cuando se dice que voy a mandar una propiedad que la propiedad se vende as es ¿qué significa eso? que está como está que está como está ok entonces ¿qué significa eso para el comprador? significa que el comprador se no puede pedir un tipo de asilo la propiedad ¿no? sí eso es lo que significa entonces si yo utilizo el contrato as es ¿qué estoy haciendo? publicando mi contrato opinión no Orlando no no tiene derecho a reclamar nada que no ha sido ¿y te lo ha pasado? dicho no pero el vendedor tiene la obligación de informarle cualquier daño que tenga la propiedad por supuesto nosotros lo estamos representando si aparece algo dañado si aparece algo dañado y el el comprador dice esto está fuera de poco esto vale mucho dinero o me rebaja o me ponemos de acuerdo lo que sea ok bueno para mí están acertando como los términos que hay determinadamente al inicio de la transacción ok ok yo pensaría que mi cliente está amarrado o sea no puedo no puede negociar mucho tampoco yo voy a hacer una asentación previsible es que no es tan amarrado yo pienso que a ambos el comprador como el vendedor están obligados por el término del contrato que está circulado y a los términos del contrato a todos tienen salida del contrato y obligaciones para el contrato en cual contrato en el as contract o en el residential contract ok entonces tú dices que en el asis no se puede negociar y en el residential si se puede negociar no se puede negociar rafael se puede negociar en ambos en ambos en ambos el público que dice el público el público los televidentes los televidentes todo se puede negociar todo se puede negociar ok listo ok ok en el estado de la florida existen dos contratos para uno comprar una para uno mandar una oferta el asis contract y el residential contract ok la diferencia entre ambos contratos es de que en el asis contract la palabra asis no significa que la propiedad se está vendiendo tal cual como está no es el nombre que le dieron al contrato porque el asis contract no obliga al dueño a arreglar los daños que sean encontrados durante la inspección y tampoco obliga al comprador a comprar si los daños son demasiado grandes o no los acepta pero el residential contract no viene con esa cláusula implícita en el contrato entonces hay que hacer un addendum que ese addendum estipula las reglas de juego para la inspección por eso el 90 y pico por ciento de las transacciones en el estado de la florida se hacen con el asis contract pero el asis contract no significa que el comprador está comprando como está ahí ya no súper importante eso porque mucho cliente cuando cuando vamos a hacer la oferta y lee el nombre del contrato te llama paniqueado a decirte venga pero cómo así que así si yo no sé explicarle esto voy a tener problemas con mi cliente ahora cuando un listing agent pone en los broker remarks de la propiedad pone en los broker remarks this property is being sold as is ok eso es otra cosa diferente ahí ya el listing agent me está diciendo que el dueño no va a arreglar nada entonces yo puedo de todas maneras utilizar el as is contract yo lo puedo utilizar solo que probablemente me va a hacer me va a tocar hacer un addendum donde el comprador sabe que no va a poder pelear nada por la inspección pero no quiere decir no quiere decir que no puede hacer la inspección ojo con eso porque eso es bien complejo lo que les voy a explicar si me están poniendo atención tengo una pregunta aquí exactamente de eso de que si es necesario hacer entonces inspección o no cuando dice as is ok ok cuando cuando el listing agent hace el disclaimer de que this property is being sold as is no significa que mi comprador no puede hacerle una inspección mi comprador hace la inspección llegaron cinco mil dólares en daños o diez mil ya sabemos que no puedo negociar precio pero no significa que no me puedo salir del contrato si me puedo salir del contrato si me entienden es confuso es confuso el tema a menos que en el addendum me quiten el zero o sea en el periodo de inspección donde me coloquen cero días periodo de inspección ahí ya es diferente ahí sí ahí sí estoy ahí sí estoy pero yo puedo mandar una oferta con el as is contract y que se tiene claridad de que el dueño no va a arreglar nada pero yo me reservo el derecho a hacer la inspección porque si los daños son muy grandes me puedo salir estamos estamos o sea importante ese tema para que para que lo 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 sepan manejar bueno igual se puede salir dentro del periodo de la inspección igual me puedo salir dentro del periodo de la inspección y si no se hace inspección perdón y si no se hace inspección pues si no se hace inspección no se puede salir dentro del periodo de inspección porque no hay periodo de inspección por eso ya no hay nada que hacer no hay como salirse ya ahí sería todo a financiamiento pues que el financiamiento no dé que no te aprueben por las finanzas más no por la propiedad estamos estamos en eso ahora hay un hay un mito y eso lo quiero aclarar porque ya me pasó hay un mito que porque si pasó el periodo de inspección es cierto que yo no le puedo pedir más plata al dueño para que me arregle algo o en fin porque ya cierto y ya yo ya soy en el contrato ah no pero es que de todas maneras si el banco no me aprueba el préstamo entonces me puedo salir del contrato sin ningún problema eso es 100% verdad pero si la carta de negación del banco es porque la propiedad no cumple los mínimos estándares del banco eso hace parte de la inspección y ahí yo pierdo mi escrow si me si me entendieron esa parte no vuelvo y repito yo soy en el periodo de inspección se venció el periodo de inspección ok se venció ya y y había había un problema en el techo pero como yo soy techero no no te preocupes déjalo así que yo lo yo lo arreglo ok y el banco el avaluador el avaluador del del banco va a hacer una hace el avalúo y hace un reporte de que el techo está bastante deteriorado y que pues hay que arreglarlo entonces el dueño no lo va a arreglar y el banco no va a hacer el préstamo si no lo arreglan entonces el banco me da una carta de negación pero en la carta de negación el banco me va a decir la propiedad no está no está vivible o sea es por problemas del techo el techo que hace hace parte de la inspección pero yo ya dejé vencer el periodo de inspección entonces ya ya soy yo responsable o de cerrar o perder mi escro o te toca arreglar el techo de bolsillo tuyo antes de mudarte si me entienden si me entienden ese ejercicio es importante ese ejercicio porque somos muy ligeros somos muy ligeros a que cuando hay un daño en la casa ah no si bájame 20 mil o bájame 50 mil y yo lo hago no no necesariamente va por ese lado yo puedo hacer un addendum donde que lo estoy manejando en este momento con una realtor de aquí que el techo tiene menos de un año de vida ok y el techo vale 25 mil dólares y estamos negociando eso y la dueña dijo que sí que nos daba un price reduction de 20 y pico mil de dólares ok pero que pasa si firmamos ese addendum y ya del precio la reducción de precio y no dejamos una cláusula donde diga que si el avalúo que si el préstamo no es aprobado por la situación del techo entonces estoy como que hubiera dejado vencer el periodo de inspección si me entienden esa parte o sea si el daño es un bombillo una puerta el calentador un calentador no se va a caer el negocio por un calentador no sé pero si es un daño grande hay que tener mucho cuidado de colocar una de negociarlo un poquito diferente no, no pero no estoy hablando del precio estoy hablando de que el avalúador también hace un reporte del estado de la propiedad el avalúador hace una mini inspección y si el avalúador hace un reporte de que hay algo que se tiene que arreglar estructural se tiene que arreglar no hay como no hacerlo pero si ya se dejó vencer el periodo de inspección ya el vendedor no tiene que hacerlo pero yo si tengo que solucionar el problema porque yo ya dejé de vencer el periodo de inspección y cuando acepté los nuevos términos de la negociación no coloqué esa clausulita ahí chiquitica que diga que si algo pasa por este entonces hay que revisar el tema otra vez eso no pasa mucho entonces no voy a profusionar en el tema pero cuando tengamos un problema grande de inspección por favor me llaman y para que lo revisemos ok Giovanni Luz tiene una pregunta de los televidentes si Luz tiene una me oyes si pues yo si ok que significa cuando presenta una oferta y el listing agent comenta que dentro de las ofertas presentadas hubo una con cláusula de escalación ok la cláusula de escalación es que yo puedo mandar una oferta que que por cierto en este mercado como estamos es una cláusula bastante buena para tener y es la siguiente yo hago un addendum con el escalation clause donde le digo al listing agent y al vendedor le digo yo estoy yo oferto 300 mil dólares por su casa ok y de una vez le firmo que le oferto mil dólares por decir algo mil dólares más por encima de la oferta más alta que usted tenga hasta tanto valor para para que para que si de pronto mi oferta en crédito en down payment está bueno pero yo la mandé por 300 y hubo alguien que la mandó por 300 un dol 301 mil dólares el listing agent y el dueño saben que mi oferta entonces pasa a 302 sin tener que llamarme sin tener que preguntarme nada porque yo ya estoy haciendo esa cláusula ese escalation clause si me entendieron esa parte la vuelvo a explicar es bastante sofisticada y es y es bien emocionante cuando nos la va a mandar pero hay que tener cuidado pero hay que agregarle o sea exacto no ese escalation clause no debe de ir simplemente le pongo mil por encima de su oferta más alta y ya no yo le pongo mil o cinco mil por encima o quinientos por encima lo que quiera que van a colocar hasta un monto de hasta 305 mil o sea de 305 mil no pongo o sea mi oferta máxima sería 305 pero el el listing agent me tiene que mostrar a mí la oferta que me hizo subir la oferta mía si claro ahí se llama escalation clause o está el escalation clause o se hace el addendum normal y uno escribe uno escribe los términos yo soy muy amigo yo soy muy amigo de de usar el addendum normal se los digo a todos soy muy amigo de usar el addendum normal y yo poder escribir o sea exactamente lo que yo quiero colocar porque los otros hay unos formatos que son fáciles de leer otros que no son tan fáciles de leer y eso pelea si entes no pero te faltó eso no te faltó aquello yo prefiero usar el addendum normal y escribir lo que lo que necesito escribir cuando yo un reato el reato la obligación y me dice a mi no mira tu oferta tengo una oferta que me están mostrando con el ajá si tuve una mejor la gesta la voy a sostir y el carro le vas a demostrar la oferta no 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 una cosa es el escalation clause y que si el escalation clause se hace efectivo y me aceptan la oferta me tiene que mostrar la oferta que hizo que me subiera el contrato pero si hay una oferta que está más alta y me están negociando no me tienen que mostrar nada es solamente si yo mandé un escalation clause y ese y se hizo efectivo ese escalation clause me lo tienen que mostrar Orlando entendimos si Andreina si me entendieron todos todos en el público me entendieron esa parte todo ok perfecto si muy buena la explicación excelente ok buena 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 pregunta exacto muchas veces mandamos ofertas y no nos responden si no la ganamos si no la ganamos pues obviamente que nos responden pero si no nos la ganamos no nos responden la verdad es que el 90% de los realtors no no te responden no están haciendo nada malo éticamente sería bueno que me respondieran como para yo no estar comiéndome las uñas pero no tienen que hacerlo ni tampoco tienen que hacerlo o sea que porque yo mandé una oferta vigente por 24 horas o por 48 horas entonces me tienen que responder 48 horas no o sea si me respondieron bien y si no también pero no están obligados a hacer nada de eso ok bueno alguna otra pregunta para continuar no por ahora no ok como estamos de tiempo que yo sé que 11.25 bueno dale dale hasta la 1 no 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 voy a hacer esta clase en dos en dos partes más bien porque es bastante es bastante material viejas de esa clase de hoy pues pregunta lo que pasa lo que pasa es que yo a mi cliente si estamos hablando de duplex que es inversión yo empiezo diciéndole que una inversión no es de 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 placer o de lujo una inversión tiene que mirarse es por los números y me le meto por ahí porque tengo que abonar el terreno para que obviemos la ubicación de la propiedad en todas partes de renta si usted vea el el sao ah bueno pero si es otra cosa eso ya es otro animal diferente eso ya es eso ya es otra cosa que si ahí sigue ya pero si si estamos dando el duplex para netamente inversión pues se sorprenderán los lugares los lugares donde hay duplex y con un flujo de caja que ni se ni se lo imaginan exacto pero en todas partes hay de todo en este mundo otra del teléfono le doy wifi a mi computador tú tienes todos nosotros claro hotspot se llama móvil hotspot se llama hotspot todos tenemos el celulares todos todos lo tenemos todos los celulares tienen el hotspot ahí en pregunta número tres la pregunta número tres tengo un cliente que va a venir a vivir acá le van a dar la green card viene como una empresa fuerte a trabajar fuertemente a ganar muy buen dinero él tiene un dinero ahorrado de ochenta mil dólares para mientras llega al principio los primeros mil para comprar una casa ¿cómo tiene que él demostrar pues ya cuando esté aquí ubicado esos ochenta mil dólares los tiene en Colombia por decir algo ¿no? ¿cómo lo debe demostrar? ¿mostrando las cuentas de Colombia esto es otra clase yo te lo explico el tema de los dineros que vienen de afuera del país si esa persona ya tiene social pues ya ha tenido social por años anteriores puede hacer taxes atrasados y puede declarar el ingreso de su país si lo declaró en su país y lo puede declarar aquí ante la IRS y hay una excepción de los primeros noventa mil dólares creo que es que no son taxables entonces si un cliente está en en Colombia o en no sé en Chile donde sea y allá declaró impuesto en su en su trabajo normal ese pero también tiene social de aquí pero no se sacó el social hoy porque si sacó el social hoy no puede hacer taxes de años anteriores es que ya tuviese social y se había ido a vivir o lo que sea puede uno declarar se llama foreign income ingreso extranjero transferir el dinero sí claro que sí tú muestras dos extractos bancarios del país de origen se traducen al inglés y está la transferencia electrónica aquí y ya está el seasoning eso es una cosa otra cosa es demostrar ingresos bueno eso ya es un tema entre tú y tu contador si no eso ya eso ya eso ya es otra cosa diferente pero para responder la pregunta que juniel estaba haciendo que si yo puedo traer dinero de otro país y cómo lo puedo utilizar aquí es muy sencillo si yo tengo ese dinero en otro país en un banco lo tengo por dos meses o más y lo hago una transferencia electrónica a mi cuenta de aquí de mi país de aquí de Estados Unidos y yo le presento al banco los dos meses de extractos bancarios del país de origen y están traducidos el dinero me sirve para comprar la casa el de que si tienen que pagar impuestos o no sobre ese dinero ya eso es un tema contable ya eso es otra cosa diferente y menos aquí grabado bueno y el tema del base paint el tema de los otros de los otros el tema de la del parágrafo en la página 11 del contrato que ya se los ya se los voy a mostrar esos son temas súper importantes para tener para tener en cuenta y para proteger a mi cliente ok bueno vamos a someter la la oferta y yo creo que con esto terminamos por el día de hoy ok entonces cuando yo voy a poner la oferta el precio es supremamente importante la pregunta que siempre le hacen a uno eh ¿cuánto fresco? yo lo primero que yo digo es ¿cuánto tú quieres la casa? claro el 99% de los realtors dice no déjame yo miro en el SMA o como yo sé mucho no esa casa vale tanto y tal no esa no es eso no es lo que el cliente necesita escuchar táctica de venta ¿cuánto quieres tú la casa? no Giovanni es que mira me gustó por esto por esto por esto por eso ah ok voy a hacer un comparable y te voy a usar el comparable pero ¿cuánto vas a ofrecer? ¿cuánto te gustó la casa? la responsabilidad de que un cliente decida qué monto ofertar por una propiedad no es de ustedes quítense esa responsabilidad encima esa responsabilidad es del cliente mismo porque es la plata del cliente mismo y por más que nosotros creamos conocer a nuestro cliente es imposible conocer cada uno de los detalles de la vida de mi cliente y una propiedad por donde está ubicada o porque tiene un corredorcito o porque ustedes no saben si la mamá está en silla de ruedas o el papá o un sobrino y ellos lo cuidan y ellos midan el corredorcito y por ahí cabe la silla de ruedas o las escalas para entrar a la casa o sea ustedes no saben toda la vida del cliente por eso cuando el cliente me dice a mí Giovanni ¿tú qué opinas? ¿cuánto puedo ofertar por esta casa? lo primero que yo digo y lo único que yo digo es ¿cuánto te gusta la casa? y lo saco a él de querérmela montar a mí pues lo saco a él de querérmela poner la responsabilidad a mí de cuánto ofertar por la casa cuando ya yo lo sacudo entonces ya él me responde lo que sea que me responda o él o ella pues ahí sí le digo yo bueno no pues miremos a ver los comparables y yo te muestro los comparables para que tú decidas cuánto vas a ofertar por la casa pero no es lo que yo quiero ofertar ¿y por qué yo tengo que hacer eso? porque si yo lo dejo si yo dejo a que el cliente me ponga la responsabilidad a mí él va a querer ofertar lo mínimo si yo pongo en su mente y en su corazón el por qué le gusta la casa pues va a ser un poquito más fácil hacer que haga una oferta razonable y una oferta válida ¿si me entienden? vuelve y juega tácticas pequeñas de venta que es importante que ustedes sepan manejar ¿ok? ese es el precio y lo mismo es el valor del escrow que es un es un mito es un tema tan difícil de manejar de que cinco mil que tres mil que dos mil que cuánto yo quiero cuánto cuánto debería de colocar digamos que en el mercado hay un hay como unas reglas no habladas que se ponen entre el dos y el cinco por ciento de lo que vale la propiedad pues más o menos es como lo que lo más común cuando el cliente me pregunta a mí Johanny ¿cuánto crees tú que debemos de colocar de escrow? ¿yo qué le digo? ¿qué tan serio estás acerca del negocio? familia el que tiene la necesidad de comprar es el cliente no yo yo no tengo la necesidad de comprar comprar pues no esa casa entonces dejémosle la necesidad dejémosle la toma de decisiones al que tiene la necesidad no a mí ¿qué tan serio estás acerca del negocio? o hago la misma pregunta yo no la hago pero pero sabes que no no está no está tan descabellado el tema hacerle la misma pregunta al cliente dos veces ¿qué tanto quiere la casa? ¿qué tan serio estás acerca del negocio? y así ustedes se quitan esa responsabilidad ah no Giovanni pero no yo sí estoy muy serio que no sé no yo sí quiero la casa lo obligo a que otra vez él o ella o ellos se autosugestionen otra vez en 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 poner oferta y en comprar la casa entonces yo le digo bueno normalmente la gente pone entre el 2 y el 5% esta casa vale 500 mil no pongamos 4 mil pesos o sea si me entienden hay que poner sentido común al tema pero si tú estás serio igual vas a colocar el 5% o el 10% de down payment el 10% de 500 mil son 50 mil dólares más gastos de cierre necesitas 80 mil dólares los tienes que tener entonces no hay ningún problema en poner un escro de 10 mil o 15 mil dólares o 20 mil es que es que no les dé miedo poner plata pero tienen que responsabilizarse ustedes de seguir el contrato para que no para no meter en problemas al cliente si me entienden si ustedes mismos no saben el contrato y no saben las cláusulas y no están pendientes de las cláusulas pues entonces cualquier dólar que ustedes hagan poner a su cliente de escro lo están poniendo en riesgo ay todavía tengo pesadillas de ese negocio entonces las dos primeras las dos primeras preguntas que son las por donde empieza todo el proceso de poner la oferta no son para yo responder es para que el cliente las responda y yo lo asesoro los que salen en la audiencia me están que están compartiendo conmigo perfecto sí muy bien toma agüita toma agüita Giovanni sí sí toma agüita por favor importante ese tema ya el tiempo de la vigencia de la oferta pues ya pasa un segundo plano es llamar al realtor y preguntarle y hagan esto por miren así como cuando me presentan un cliente por primera vez o conozco un cliente por primera vez por teléfono tengo una sola vez para dar una buena una buena impresión lo mismo es con ese listing agent si yo al listing agent antes de poner la oferta yo lo llamo o la llamo y le pregunto Pepito mira mi cliente va a poner una oferta en tu propiedad dime qué es importante para tu cliente precio o down payment o fecha de cierre cuando están leyendo las ofertas las ofertas las están leyendo a medida que llegan o las ofertas las van a leer el próximo lunes después del open house o alguna cosa o sea si ustedes hacen esa llamada van a obtener una información interesante y ese listing agent va a decir ve cuando me manden la oferta la voy a mirar y se los juro por mi madre santa que cuando yo soy el listing agent yo le pongo cuidado a esas cosas cuando yo soy el listing agent y los realtors me están mandando ofertas ese realtor que me mandó la oferta y ni me llamó ni me nada ni me nada ni me nada o sea tiene que ser una oferta muy buena igual tengo que presentársela pero es que el vendedor me pregunta la opinión a mí si me entienden yo le digo mira pues ahí no hay nada en cambio mira este DIU yo le digo eso cosas del con el que yo hice empatía si es una oferta seria por qué no eso es un tema de relaciones interpersonales nunca se les olvide eso no porque mandaron una oferta cinco mil o diez mil por encima del precio entonces ya ustedes son los los chachos de la película no hablen con el hablen con el listing agent cuando contesten cierto Rafael sí hay veces que no hay veces que no no responden los listing agents pero bueno cuando cuando respondan tratemos de manejar ese tema y lo otro que hay que preguntarle al listing agent es el tema del cierre porque se sorprenderán ustedes se sorprenderán la cantidad de veces que son los dueños que no quieren cerrar en 30 días se sorprenderán que el dueño mismo necesita cerrar en 45 días o 60 días porque está vendiendo para poder comprar y como no tiene contrato todavía necesita el tiempo necesario para poder comprar y cerrar el cierre de él exacto entonces si yo llamo al listing agent y averigua ese tema yo puedo diseñar mi oferta a la necesidad del cliente entonces al cliente le llegan dos ofertas por 300 mil dólares las dos son con el 20% de down payment pero una dice que es para cerrar en 30 días y la mía como yo ya llamé ya pregunté el chisme dice para cerrar en 60 días pues el cliente de una vez va a decir no pues que ya está lista firme ahí vámonos si me entienden miren esas son tácticas de venta o sea eso no es un tema de pico y pala hay que sentarse hay que analizar hay que ponerle sentido común hay que averiguar hay que indagar no solamente a mi cliente sino también al vendedor o al listing agent con el que estoy haciendo un negocio tengo que llamar y descubrir la situación del negocio la situación del negocio correcto es mejor es mejor que le digan a uno oíste ya deja de preguntar porque no preguntó o sea no te aceptaron la oferta pero es que si tú miras caso caso real ni la María la conoce tengo una señora que llevo mostrándole siete meses le he puesto a esa señora al día de hoy le he puesto veintisiete veintiocho ofertas o sea no es que no ponga ofertas ponemos ofertas pero o sea pues y hemos puesto ofertas por encima del precio pero bueno o sea hubo una transacción que me aceptaron la oferta nos aceptaron a dos a dos ofertas pues nos preseleccionaron dos ofertas ok preseleccionaron dos ofertas y el el buyer agent fue más rápido que yo en que llamó llamó un ratico antes que yo a hacerle seguimiento a la oferta y la listing agent le dijo que había un daño en la cocina de unas puertas que faltaban por colocar unas puertas valían trescientos pesos quinientos pesos y que si que si tu cliente la acepta te firmamos de una vez él le dijo fírmame eso de una vez cuando yo llamo a la realtor a preguntarle que que pasó con mi oferta no Giovanni nos fuimos con la otra yo pero ¿por qué? no por me contó lo de la cocina y yo pues madre ¿por qué no me dijo? ah pues usted nos llamó y eso fue hace cinco meses atrás y todavía estoy mostrándole estoy gastando gasolina estoy gastando tiempo estoy de todo mala suerte yo tuve un cliente de la gente de ninguna sociedad y recibimos como quinta ofertas no me aceptaban ninguno y tuvimos que ir buscando y me gustábamos y me contábamos que quería y al cabo de como cinco o veinte días después de una y habíamos aceptado me llama el dinero y me dice mira yo tuve la oferta tuya como segunda opción o sea yo la tuya y la tuya tu cliente de esa propiedad no me ha encontrado otra opción bueno dile que se le interesa que la otra oferta se cayó si usted está en la casa ya vamos a ver si o sea esa esa enseñanza es para que el nombre de la enseñanza es seguimiento seguimiento no 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 manden la oferta y no se duerman en los laureles es mejor pecar por excesivo en el seguimiento a pecar por 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 negligente o por pasivo no sé si yo hubiese sido más activo y no es que no lo haya sido pero evidentemente me faltó llamar cinco minutos antes ya hubiera cerrado esta casa ya ya pero ahorita tengo un chicharrón encima ok una pregunta preguntas si por favor si la aplicación esta para verlos calcular los pagos mensuales como uno va a ponerla en el desktop como pone guarda eso esa lina maría te ayuda a hacer eso después de la reunión está bien está bien dale ok fecha de cierre listo tiempo de vigencia de la oferta fecha de cierre 30 días 45 días no sé háblenlo con el listing agent mírenlo y háblenlo con el loan officer no manden la oferta sin hablar con el loan officer porque realmente el que sabe que tan cerquita de cerrar o que tan lejos de cerrar está el negocio es el loan officer dependiendo de la cantidad de documentos que ya tenga o que le falten de ese comprador ok háblenlo con el loan officer saber si la propiedad está rentada o no muchachos y señoritas por favor por el amor de dios cuando vayan a mandar una oferta de compra lean ese ese parágrafo de que si la propiedad está rentada o no porque si ustedes no la man si la propiedad está rentada y cuando yo digo rentada es a un tenant donde haya un contrato ya sea verbal o escrito ok no que viva el dueño no que viva el dueño sino si hay un tenant si ustedes no si la propiedad está rentada y ustedes no chulean ese ese parágrafo de que dice que la propiedad está rentada el dueño no está obligado a entregar los contratos de arrendamiento ni está obligado a entregar el tenant staple letter entonces mi comprador tiene que comprar la casa sin saber qué tipo de contrato hay sin saber si hay depósitos o no hay depósitos si están atrasados o no están atrasados si le tiene o sea es un chicharrón entonces asegúrense que si la propiedad está rentada chequear esa esa ese parágrafo ok muy importante ok bueno el tipo de financiamiento pues ya ya lo hablamos el tiempo de inspección pues vi juega normalmente una inspección el inspector va a los dos o tres días hace el reporte y te lo manda ese mismo día o a los dos días o sea que ya van cinco días más o menos te quedan cinco días o te queda pues como más tiempo para negociar yo normalmente mando mis inspecciones con diez días hay veces que me toca mandarlas con siete días pero normalmente la mando con diez días pero yo ya tengo o sea yo tengo los dos inspectores con los que yo normalmente trabajo que yo sé que yo los llamo y pum hacen la hacen la inspección inmediatamente pero ese periodo de inspección es crucial es supremamente crucial para que si hay algún inconveniente con la propiedad nos podamos salir del negocio sin que pongamos en riesgo el escrow de mi cliente ok entonces se coloca el tema de la inspección anexar los addendums correctos ah ok esto que ya me ha pasado dos veces en este mes con realtors de aquí cuando uno coloca el contrato en la última hoja en la página 11 están los addendums que van incluidos en el en el en el contrato ok si yo no chuleo entonces yo es una es un FHA ok y está en asociación entonces yo lleno el addendum del FHA y lleno el addendum de la asociación y se lo entonces lo firma mi cliente y yo se lo mando a al listing agent todo firmadito con el DU todo bonito pero no lo chuleé en el contrato eso significa que esos dos addendums no hacen parte del contrato para estar ejecutado o sea el listing agent ejecuta el contrato con fecha de hoy ok lo firmó hoy lo firmó el dueño me devuelven el contrato pero se le olvidó mandarme el addendum del FHA y el addendum de de la asociación ¿estamos? eso me lo manda mañana con fecha de mañana pero como yo no lo chuleé el contrato está ejecutado ¿cuándo? ¿mañana o hoy? ¿hoy? ¿por qué hoy? ¿por qué hoy? ¿por qué hoy? ok entonces si hago los addendums y los chuleo en el en el contrato y los mando y me los devuelve firmado el contrato solamente ok y se le olvidó mandarme los addendums y mañana me manda los addendums con fecha de mañana ¿cuándo está ejecutado el contrato? ¿mañana o hoy? mañana ¿por qué mañana? porque la última fecha es la de mañana ¿y por qué en el escenario anterior no? porque en el escenario no ok ese es el punto que yo quería llegar yo les voy a volver a explicar esto porque esto lo aprendí con un batazo en la cabeza que afortunadamente logré logré resolver pero me dolió me dolió ok yo mando el contrato y lo mando con los addendums y no chuleo en el contrato los addendums que estoy mandando al no estar chuleado no hace parte de la oferta entonces cuando me firman el contrato solo está ejecutado y esa es la fecha por la cual yo me tengo que ir no o sin addendums con o sin addendums el contrato solo está ejecutado porque yo no lo chuleé de que lo estaba haciendo parte de entonces para la fecha de inspección para la fecha de la approval letter para todo eso va es la fecha de hoy porque hoy fue que se firmó pero si yo chuleo que lo estoy mandando lo estoy anexando y hoy me mandan el contrato solamente con fecha de hoy y mañana me mandan los addendums con fecha de mañana el contrato queda ejecutado ¿cuándo? mañana entonces la fecha de inspección la fecha del approval letter todo es a partir de mañana el público presente me entendió esa parte ¿sí? bueno espero que sí los que están aquí me entendieron esa parte y les digo que me dolió el batazo que me dieron porque la fecha de inspección yo la corrí en base a esto aquí y era al otro día exacto listo entonces por favor tengan bien presente esa parte ahí donde dice anexar los addendums pero no solamente anexarlos sino chulear los que van a mandar ¿ok? y para que terminemos con esta hay un mito y un enredo con el tema de que siempre tengo que mandar el appraisal contingency la contingencia del avalúo no la tienen que mandar si es una compra financiada financiada el contrato como tal estipula en la primera hoja estipula casa 300 mil dólares estoy colocando 10 mil de escrow ¿sí? y estoy financiando 280 mil por decir algo 280 mil el balance lo que me falta ¿ok? si el avalúo no llega a 300 mil mi préstamo no va a ser de 280 mil ¿me hago entender con eso? si ustedes quieren mandar el appraisal contingency no tiene nada de malo no tiene nada de malo equipo no tiene nada de malo sin embargo el appraisal contingency tiene una fecha bajo la cual se tiene que hacer el avalúo entonces si ustedes llenan el appraisal contingency están colocando más estrés en la transacción porque hay una fecha más que hay que cumplir donde si no mandan el appraisal contingency su cliente sigue protegido 100% y no hay ese estrés de esa fecha pero si la compra es en efectivo si la compra es en efectivo entonces ahí si hay que mirar si el comprador va a hacer el avalúo o no si 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 está comprando en efectivo es decisión de cada uno si si hacen el avalúo o no si hacen la inspección o no eso eso es eso es verdad no y te sorprenderán cuántas veces la new construction tiene tiene daños en la casa de cosas que no terminaron y y que si no se descubren antes de entonces después pasa al tema de garantía o sea es otro es otro paseo totalmente diferente digamos que se lo arreglan pero ya bajo otra figura diferente si está financiado si el si la compra se está haciendo financiada están protegidos por el contrato ok para que no se estresen no se no se pongan no se no se pongan más peso del necesario a la hora de 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 mandar una oferta ok bueno preguntas quedaron como cansados de tanta información la cláusula de fortex en la página 11 es que no 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 la de que el el vendedor se obliga a reparar cualquier daño que haya por violaciones o permisos abiertos o cosas así es importante colocar esa cláusula esa cláusula esa cláusula que me vean aquí esa cláusula no es no es la ley en el sentido de que el mismo lo importante es tener el concepto de lo que dice la cláusula porque hay realtors que se asustan con con el lenguaje que le tengo yo ahí porque es un lenguaje bien fuerte pero si me la quieren modificar no es el fin del mundo con tal de que al final del día se hagan responsable el dueño de si hay permisos abiertos si hay violaciones si hay construcciones ilegales o cosas así y se haga responsable de eso yo no tengo ningún problema pero el quitar la cláusula y que no haya una protección no lo hagan no lo hagan no lo hagan yo sé por qué lo digo no lo hagan listo cuando están en una casa nueva un townhouse nuevo pues o sea ahí no hay nada ilegal pero si no hay nada ilegal ¿por qué les ha de molestar que la cláusula esté ahí? ¿si me entienden? y si es una casa vieja y no tienen nada malo ¿por qué les ha de molestar que la cláusula esté ahí? entonces que esté la cláusula o sea pues no tiene ningún problema ¿ok? bueno equipo esta clase es bastante larga pensé que estaba un poquito más cortica pero no someter la oferta ¿qué precio fue? sí no vamos a dejarlo hasta ahí porque ya son las 12 ¿no? ¿qué hora son? sí ya son las 12 sí claro 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 muchachos el tema del real estate es es de mucho sentido común es de de uno analizar la situación y no y no no dejarse comer del miedo o sea no se paniquen porque no sé mucho o porque nunca he hecho esto no cójanla con suavidad pónganle sentido común al proceso y verán que que van a poderle dar un muy buen manejo a la situación y por encima de todo por encima de todo el que tiene el control de la conversación tiene el control de la situación el que tiene el control de la conversación tiene el control de la situación o sea pregunten y cuando les hagan preguntas corchadoras devuélvanle una pregunta para que sea el para que quede la responsabilidad en él controlen la conversación con su cliente para que sea mucho más fácil darle manejo a la situación en la que estén involucrados en ese momento ok y no se asusten con esos realtors cuando ustedes ya van a pedir una cita para mostrar una propiedad o vamos a mandar una oferta y que tiene 20 años trabajando en esto pues puede tener 100 puede tener 200 pero como equipo como empresa nosotros tenemos 200 años también de trabajar en esto entonces no se asusten salgan allá y y hold your ground hold your ground en levanten la cabeza saquen pecho y y no les dé miedo nada que aquí estamos todos para ayudarnos y como equipo resolvemos el chicharrón que sea ok bueno pues que Dios los bendiga gracias muy buena muchas gracias Giovanni una estrella espérame 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 eh Higman muchas gracias a todos allá en el en los a los televidentes gracias Giovanni excelente mira el tremendo equipo eh Giovanni si anuncio parroquial ok les recuerdo la clase del miércoles ya estamos 50 registrados puedes creer eso esa clase del miércoles súper poderosa short sales ahora los que estaban pidiendo que la clase de hoy fuera hasta la una pues les tengo buenas noticias la del miércoles es hasta la una así que bueno se los digo es para que estén preparados porque recuerden que el miércoles es para que nos cuenten los créditos de las tres horas de continuing education tenemos que tener la cámara prendida a las tres horas eh y en la noche hoy en la noche vamos a empezar a mandarles material eh de estudio y algunas cositas que vamos a necesitar para la clase del miércoles así que estén muy atentos también por regulación por regulación esa no puede ser grabada es que ¿cierto? exactamente exactamente sí esa no la vamos a grabar para los tres créditos exacto entonces no la vamos a grabar eh más adelante la 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 volvemos a a ofrecer pero la clase empieza a las diez en punto también no no es no se puede llegar a las diez y media a las diez y cuarto no es a las diez en punto cámara prendida y hoy en la noche les mandamos material eh y también les mandamos el link para la clase sí es el link esa parte bueno igual yo ya lo tengo también por zoom pero pero se los mandamos luego para que se conecten así que nada Giovanni gracias por la clase y gracias a todos me encantó verlos así de lejitos gracias feliz tarde chao igualmente chao María dime un segundo por favor que te van a preguntar aquí una cosa en medio de la clase que te van a preguntar que te van a preguntar chao